Pues ha salido a la luz otro video comprometedor para Lalo Mora, quien lleva ya tiempo siendo cuestionado por tocar indebidamente a una fans hace cuestión de meses. Bueno, pues ahora se le ve tocando la parte, vamos a decir, más abajo de la espalda a una admiradora mientras estaban bailando en el escenario. Esto ocurrió durante otro show. Mora, de 74 años, también le dio la vuelta y le pegó, pues se pegó a su cuerpo. No está claro dónde ni cuándo sucedió esto. Lo cierto es que están circulando mucho más estas imágenes en las redes y por supuesto ha generado todavía más críticas contra el cantante que en el pasado se ha justificado diciendo que esto no tiene nada de mal.